Ya no me cantes sin hablar Ya para tu solzonete Te llevo la pena en el alma Con un puñe se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando a mi suerte La hora sombra de un árbol Ya compas de esta guitarra Tú alegres te guapando Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Y cómo muere la cigarra Ay, la vida, la vida, la vida, la vida Ay, la vida, la vida, la vida, la vida Ay, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida ¡Gracias!